Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo contigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Precio y gordo el tiempo, como este rayo Remonto mi vida en ala de un sueño Pero tan soy prudente, tengo mi pueblo Por granza yo tengo, mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio Creciente de sangran, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Vertientes sagradas recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras Remonto mi vida en ala de un sueño Pero tan soy prudente, tengo mi pueblo Por granza yo tengo, mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio